Comenzamos de inmediato. Bueno, este comunicado inicia así. A raíz de la controversia y confusión suscitada por la transferencia de los fondos de asistencia social, a nuestra oficina técnica legislativa y a los fines de dar claridad sobre el tema, hemos tomado la firme decisión de eliminar los fondos asociados al llamado barrilito. El barrilito es una distorsión del sistema. Siempre hemos mantenido esa crítica debido a su uso discrecional y entelar y apartado de las funciones del legislador. Razón por la cual, dispusimos que estos fondos sirvieran para la creación de una oficina técnico legislativa con miras a mejorar nuestras tareas senatoriales de legislar, fiscalizar y representar. No obstante, luego de haber escuchado la opinión de diversos sectores de la sociedad y de nuestros electores, hemos decidido eliminar el uso de estos fondos. En este sentido, exploraremos la forma de mantener nuestro equipo por medios alternos, no manejados por la sanamoría del Distrito Nacional. Esto, debido a que entendemos que la oficina es necesaria para la elaboración de proyectos de leyes que requiere nuestro electorado, para el análisis e investigación de cada uno de los proyectos que tengamos a bien conocer como miembro de las 11 comisiones a las que pertenecemos, así como también el rol de fiscalización, investigación y formulación de la reforma y modernización que amerita el Senado de la República Dominicana y la cual constituyó una propuesta esencial en nuestra campaña pasada. Es decir, ratificamos que renunciamos a los fondos conocidos popularmente como barrilito o cualquier otra cuenta a cargo de la senaduría del Distrito Nacional, donde se vaya a disponer con los públicos de ahora y para siempre. Asimismo, anuncio que en las próximas semanas estaremos sometiendo en este Senado un anteproyecto que garantice la desaparición de esta práctica de manera institucional. En adición a esto, y como miembro de la Comisión Bicameral que estudia el presupuesto de la Nación, propondremos una reestructuración de las partidas que maneja el Senado de la República para eliminar las dirigidas al Fondo de Asistencia Social o barrilito y su uso discrecional como ahora se dispone. Los electores del Distrito Nacional y la clase política comprometida con la eficiencia en la calidad del gasto, con la generación de oportunidades, comprometidos con el cambio, con la verdad y la pulcritud que fortalecen el sistema democrático, pueden tener la certeza de que actuaremos en consecuencia. Agradezco enormemente y les respaldo y las críticas que como subrepresentante asumo en todo momento, porque solo juntos podemos trillar el camino hacia una sociedad más justa y de derechos. Este espacio es de ustedes. Siempre pondré mi oído en el corazón del pueblo y siempre, siempre seremos una voz. Gracias. ¿Qué la llevó a tomar esta decisión? ¿Qué la llevó a tomar esta decisión? ¿Todo con las presiones que surgieron luego de usted haber decidido la primera vez que hicieron los fondos? Recuerdo y ratifico que nosotros no recibimos esos fondos. Eso es bueno decirlo. Nosotros solicitamos que los mismos fueran, como dice el comunicado, ahí ustedes lo tienen, para la creación de la primera oficina técnico-legislativa del Congreso Nacional. Esta propuesta es el plan de reforma y modernización. Como viene el comunicado, a raíz de las controversias y las confusiones que hubo, nosotros, como representantes de la capital de la República Dominicana, hemos decidido renunciar también a que el Senado de la República financie esa oficina técnico-legislativa y estamos buscando medidas alternas para mantenerla porque tenemos un equipo que nos va a acompañar cuatro años para llevar la calidad legislativa que merece la República Dominicana en nuestra capital. Estamos en conversaciones con organizaciones multilaterales que han pedido que quieren apoyar este proyecto, pero vamos a seguir de manera trabajando con el equipo técnico hasta tanto que se financie la Polaría. Y de cómo explicarle a esos ciudadanos que son del distrito y que se le acercan a usted a pedirle una receta, una ayuda que usted no va a disponer de fondo y quizá el sueldo o todo lo que tiene que hacer con su equipo. Como siempre lo hemos hecho, todos los ciudadanos y dirigentes que han trabajado en nuestras campañas políticas que nos han acompañado en los pasados cuatro años y ahora iniciando este proceso en la Senaduría saben que la solidaridad que nosotros podemos expresar le expresamos solicitando también ayudas a amigos que colaboran para poder buscar soluciones a instituciones del Estado, amigos que están por ejemplo en el sector salud, que cuando viene un paciente que no está recibiendo la atención médica o un hospital, nosotros nos acercamos para ver la posibilidad de que se trate y de que se le dé la oportunidad a ese elector de poder llegar a él. O sea, nosotros buscamos a la tierra, pero nunca hemos hecho una política, no va a ser clientelismo ni de dádivas. Y yo creo que eso es más que evidente en el trabajo que hemos venido realizando de cara a toda la población nacional y sobre todo a los electores del Instituto Nacional que nos pusieron aquí hace dos meses. ¿Pero mira, senadora, ¿sebraron un precedente por esta decisión? Porque históricamente los senadores han recibido esos fondos para resolver problemas sociales de la comunidad. ¿Qué busca por esta decisión? ¿Sembraron un precedente que se tome en cuenta la Farida de la Ful, la transparente que era y que le pesaría recibir esos fondos actualmente? No, simplemente lo que buscamos es que el Senado de la República pueda trabajar según los roles que manda la Constitución para administrar fiscalizar, legislar y representar. Esos son nuestros roles. Nosotros no somos poder ejecutivo para administrar con los públicos y nosotros debemos ir erradicando esa distorsión como es nuestro comunicado de la institución. Por eso desde la campaña dijimos y lo acabamos de ratificar en este comunicado que vamos a impulsar la reforma y modernización del Senado de la República Dominicana. Hemos estado en grandes pasos de avances en estos dos últimos meses pero que debe hacerse de manera institucional comenzando por la reestructuración de todas las partidas y los gastos de este Senado. tenemos el mundo cada senador o senadora tiene una oficina técnica y legislativa que lo compara. No estamos hablando de asesores estamos hablando de un personal que trabaja tiempo completo para poder realizar las investigaciones y estudiar los impactos que tiene en cada proyecto de ley desde el punto de vista jurídico y social y al mismo tiempo puede ayudar a que ese representante tenga las herramientas para poder levantar la voz con conocimiento de causa. Esto sí va a sentar un precedente importante porque vamos a mantenerlo estamos buscando medios alternos para poder mantener a este equipo que va a seguir colaborando con nosotros independientemente de esta decisión porque lo que queremos al final en esa modernización y reforma es que cada una de las oficinas representadas aquí por los senadores y senadoras tengan la posibilidad de que de manera institucional puedan tener también acceso a una actividad técnico-legislativa que pueda hacer un levantamiento permanente de la necesidad de sus electores. Hay senadores que entienden que las palabras representarnos también incluye el aspecto de lo social sobre todo los que están retirados de donde el gobierno el brazo de ayuda que da el gobierno las instituciones funcionan más débiles mientras más profundo están en el interior entonces a esos dominicanos que cuando necesitan una ayuda una receta una computadora o que le trasladen un familiar que falleció a una ambulancia y le cobran 50 mil pesos por eso y van donde el legislador y él le resuelve ¿no sería hasta individualista esta postura suya senadora? No, yo pienso que los senadores y respecto a todos mis compañeros y colegas tenemos la oportunidad como voces en este pequeño espacio de poder de buscar alternativas como dije anteriormente acercarnos a las instituciones que han sido creadas esos fines para poder llevar la ayuda que necesitan nuestra gente es cierto que estamos en un país donde no hay muy poca una precaria institucionalidad donde hay una profunda desigualdad social pero para trabajar para que eso se realice tenemos que hacerlo cumpliendo nuestros roles y fortaleciendo cada una de esas instituciones para que pueda crecer la labor que manda la ley Senadora otro de los puntos que será modificado ¿como ciudadano que necesita un medicamento de alto costo por un cáncer usted va a solicitar una institución con esta burocracia ¿dónde pararía ese paciente con ese paciente? Repito tenemos la capacidad de acercarnos al departamento de alto costo a buscar alternativas que puedan ayudar a ese ciudadano hay formas y el Estado tiene muchas instituciones que gastan dinero precisamente para tratar de llevar soluciones al pueblo dominicano para hacer el vínculo y la voz entre el pueblo y el Estado central Senadora usted dice que se va a hacer un ajuste en lo que es el presupuesto del Senado aparte de barrilitos ¿qué otros puntos serán también reajustados? usted habló de que se va a hacer un reajuste presupuestario de lo que le corresponde al Senado aparte del barrilito ¿en cuáles otros puntos usted cree que se pueden hacer reajustes? El equipo técnico está trabajando como digo en el comunicado haciendo un levantamiento partidas por partidas para hacer una propuesta como miembro de la Comisión Bicameral que estuvo en el presupuesto general de la Nación desde ahora y por supuesto presentarle al país en los próximos meses dos meses un proceso de reforma y modernización del Senado del Senado de la República el equipo está trabajando identificando para hacer una propuesta y que podamos someterla al debate y también ponerla sobre la mesa Ministro que no crecieron los senadores lo dejan esperando y le hacen desayunas ¿cómo va a resolver ese problema? hay que resolverlo terminamos una más aquí el Senado retípica que los fondos del 2 de septiembre fueron entregados ¿cómo va a utilizar ustedes esos fondos que ya esos fondos fueron están siendo fiscalizados los que fueron pagos por el director financiero de esta institución para la contratación directa que se dio a ese equipo técnico ahí está y ustedes van a tener todo de hecho hoy se solicitó que se dé la partida para ponerlo a la red pública en las redes sociales y entregarse a la parte señores muchísimas gracias a la orden el tiene ya comunicado gracias